A Alejandro Fernández le ha tocado vivir un importante momento como padre, un momento de emociones encontradas pues ha llevado hacia el altar a una de sus princesas. Camila Fernández es la primera hija del cantante mexicano que se casa y lo ha hecho en una ceremonia que ha tomado por sorpresa a todos. Y es que tras nueve meses de relación, ella y Francisco Barba han decidido dar el paso más importante en su vida como pareja. Al enlace asistieron pocos invitados. Se celebró el sábado primero de agosto en la parroquia de San Martín de Porres en Guadalajara, Jalisco, México. Como si fuese un cuento de hadas, el novio llegó a caballo y lució el traje de charro como también lo hizo Alejandro Fernández, quien muy emocionado entregó a su hija en el altar. Camila lució radiante con un vestido de encaje palabra de honor. No solo la amplia falda la hacía lucir como toda una princesa, su cabeza además estaba coronada con una pequeña tiara que servía de perfecto complemento para el velo. Fue en enero de este año cuando Camila dio las primeras pistas sobre la relación con su ahora esposo y a quien conoció en una cita ciegas. Sus amigos fueron los encargados de orquestar el encuentro y parece que los conocen muy bien pues el flechazo fue a primera vista. Luego de tres meses juntos, la joven de 22 años aseguraba que jamás había sentido algo tan lindo. Era su primera relación seria, pero estaba clara que era muy bonita, honesta y con una persona muy buena a la que quería muchísimo. Desde entonces, las redes sociales de Camila comenzaron a llenarse de bellas postales donde quedaba capturado el profundo amor entre ambos. Cuando Francisco cumplió 28 años, lo felicitó afirmando que era su persona favorita, su confidente, su mejor amigo, su alma gemela, el dueño de todos sus pensamientos y de su corazón. Una cena romántica en un rancho fue el escenario elegido por el joven para proponerle a Camila que fuese su esposa. Bajó la luz de las velas y mientras bailaban, se arrodilló y sacó el anillo. Sí y mil veces sí, respondió la cantante, explicando luego en una entrevista que casi se desmaya de la emoción. Reconoció que a su papá la noticia lo tomó por sorpresa. Era la primera de sus hijas que se casaba y al principio le costó asimilarlo, pero ahora está feliz. Conoce perfectamente a Francisco, sabe que la cuida, ama y respeta como nunca nadie lo había hecho. Después de unos meses sin poder verse, pues pasaron la cuarentena en sus respectivas casas. La pareja se ha jurado amor eterno en el día en el que celebrarían meses como novios, pero a partir de ahora comenzarán a contar el tiempo como esposos. Quédate con Hola TV.